Música Hola buenas, estamos en el Armas, en dirección a La Gomera, nuestra última isla. Aquí me acompaña mi compañero Fran, el físico del grupo. ¿Qué tal Fran, cómo te encuentras? Muy bien, hola Bea, nuestra arquitecta griega que le da un salero al grupo. ¿Qué tal la experiencia del baño en la Galdera del Oriente? Increíble, me encantó, súper relajante. Al principio de reconocer que iba un poco asustada porque nos lo pintaron un poco complicado, porque el trayecto era largo, pero lo superé con éxito, muy orgullosa de mí misma. Bueno, pero el baño en la Cascada de Colores mereció la pena, ¿no? Por supuesto, con ropa incluida. Bueno, ¿y qué nos comentas tú sobre la experiencia de las estrellas? Bueno, la charla que tuvimos con las estrellas fue una experiencia muy buena porque estamos acostumbrados a mirar al cielo y a simplemente ver puntos blancos y esta charla nos sirvió para interpretar un poco el significado de las estrellas que se le ha dado durante los años y la verdad es que fue una charla muy bonita y que me gustó demasiado. Pero nos quedamos con una espinita, ¿no es así? Sí, bueno, pero... No pudimos verla en directo. El tiempo estaba malo, pero bueno, a pesar de eso pudimos improvisar bien y montamos en nuestro acampamento base o el proyector y pudimos verla perfectamente. ¿Qué tal la experiencia de tener que hacer la maleta en los cambios de isla? Bueno, pues un poco dura al principio, pero ya en la última isla he conseguido un buen ritmo a pesar de estar en La Palma. Yo como siempre voy al revés que todo el mundo y hoy lo he hecho la primera. ¡Bien! Me han aplaudido todos, así que muy contento. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a la responsabilidad del grupo y de los panes, ¿qué tal lo llevas? Bueno, al principio lo de ser responsable era un poco agobiante, ¿no? Porque tenías que tener en cuenta muchas cosas, pero cuando tienes buenos compañeros pues puedes delegar esas funciones. Y el tema del pan, pues bastante sencillo, ¿no? Repartimos el pan todos los días y cuando desgraciadamente nos ha sobrado pan pues he tenido que realizar labores de venta y vender el pan a los grupos para la cena.